Bienvenidos a Brujas Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que quizás no tanto. Ya en un episodio anterior hemos hablado de la participación de las mujeres en el deporte y específicamente en los Juegos Olímpicos. Que allá en sus comienzos fueron destinados a honrar a Zeus, a fortalecer la unión del pueblo griego y en sus inicios destacaban competencias de combate, como la lucha y ligadas sobre todo a la fuerza física. No podía participar ninguna mujer y es más, como espectadora solo podían asistir las mujeres solteras. Ya cuando a finales del siglo XIX el francés Pierre de Coubertin reinicia estos Juegos, con el fin de favorecer físicamente a la juventud, siendo su primera celebración en 1896 se opone, como dijimos en el episodio del maratón, a la participación femenina. Afirmando que ser compañera del hombre es lo que define una mujer, llegando a decir que los Juegos Olímpicos constituyen la exaltación solemne y periódica del atletismo masculino, teniendo el aplauso femenino como recompensa. Pero ya en los segundos Juegos, realizados en 1900, en el marco de la gran exposición universal que pretendía dar a conocer los avances de la industria y las artes, de 997 participantes, 22 fueron mujeres que compitieron en tenis, vela, críquet, equitación y golf, deportes que se pensaban compatibles con la femineidad. Y es en esta ocasión que una de esas mujeres ganaría dos medallas de oro en tenis, y ella es nuestra protagonista de hoy, la tenista Charlotte Cooper. Alta, esbelta, con una elegancia perfecta en su vestir, Charlotte Cooper ganó 5 títulos en Wimbledon de un total de 11 finales jugadas. Además, Charlotte fue la primera mujer campeona olímpica en una prueba individual al ganar la final de los Juegos de París de 1900. Alain Prevost, ganando además en dobles mixtos junto a Reginaldo Hertie. Charlotte, la menor de seis hermanos, nació en Middlesex en 1870 y su amor por el tenis se manifestó en cuanto llegó al Living Long Tennis Club, uno de los clubes de referencia de este deporte en Inglaterra. Y pese a las largas faldas de la época victoriana, su movilidad era excelente. Esto le facilitaba una estrategia de tenis de ataque, basándose en un buen servicio, con gran solidez en el fondo de pista y sin renunciar jamás a definir en la red. Nadie, pero nadie, era capaz de cambiar direcciones o buscar los ángulos como lo hacía ella. Con apenas 14 años, gana el campeonato del club en el que años más tardes calificaría como el partido más importante de su vida, diciendo Recuerdo que mi madre me vistió con el mejor de mis vestidos y me fui al club a jugar la final muy tranquila, sin nervios. Ganar fue algo que me marcó, porque nunca había jugado un partido de esa importancia. Y en los meses de invierno, en los que no había competiciones, Charlotte se entrenaba corriendo y jugando al hockey en el equipo de Sarrae. Entre 1893 y 1917, Charlotte compitió en 21 ediciones de Wimbledon, siendo su peor resultado al año siguiente de su debut, tras ser eliminada en la primera ronda. La primera vez en ganarlo, el día de la final, se desplazó hasta allí en su bicicleta, sola, con sus dos raquetas, sujetas a un soporte en la rueda delantera. Una la utilizaba cuando había buen tiempo, y la otra cuando las pistas estaban muy pesadas. Tan simple, casi artesanal, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con los requerimientos de la alta competencia actual. Pero regresemos a Charlotte Cooper. La victoria en Wimbledon la animó a competir en torneos fuera de Gran Bretaña, especialmente en Alemania, donde se lo admiraba por su gran capacidad de concentración. Y en realidad había una explicación para esto. En 1896, tras un proceso infeccioso, había quedado totalmente sorda. Y para un deporte así, en el que el sonido de la pelota al tocar la red es vital, su capacidad de adaptación fue enorme y muy, muy meritoria. Y ella fue, a lo largo de toda su carrera, una gran pionera del deporte femenino, ayudando a romper barreras y abriendo el camino a las mujeres. Luchando incansablemente por la igualdad de oportunidades, la eliminación de restricciones y limitaciones que se le imponían a la mujer en la época victoriana. Ya retirada de las competencias, Charlotte contra el matrimonio y se trasladó a Irlanda. Allí se dedicó a la enseñanza y fomento del deporte entre las mujeres. Su última visita a Wimbledon fue en 1961, poco antes de cumplir los 90 años. Viajando sola, desde Escocia, para participar de la comida de campeones, que se ve organizado como celebración de los 75 años de la creación del torneo. Charlotte muere 5 años después, en Escocia. Tras su muerte, su familia buscó sin éxito los trofeos que había ganado a lo largo de toda su carrera. Ante la frustrada búsqueda, una de sus nietos manifestó, con ese típico y especial humor británico, probablemente se los regaló al jardinero. Charlotte Cooper fue una mujer notable, una verdadera pionera del tenis femenino, y ha dejado un impresionante legado en la historia del deporte. Muchas gracias a todos por escucharme, y nos vemos el domingo con otra protagonista de Brujas y algo más.